de la mañana, 27 minutos y producto de la creciente ola invernal, uno de los municipios más azotados, de los que más han sufrido en el departamento del Chocó ha sido el municipio de Bagado, en donde inclusive se han presentado la muerte de dos personas. También hubo algunos heridos, los cuales tuvieron que ser trasladados el día de ayer por parte del ejército de la Armada Nacional, quienes prestaron sus oficios y realizaron tareas urgentes para traerlos hasta aquí, hasta la ciudad de Quinto Francisco. Lo ha dicho usted, Juan Gabriel, dos personas, dos jóvenes, lastimosamente han perdido la vida en una comunidad cercana a la cabecera municipal, cercana no, a tres horas de distancia a la cabecera municipal del municipio de Bagado y tenemos informaciones directamente del sitio donde las personas pues están todavía padeciendo por los estragos que causó las inundaciones de los últimos días, aunque ya han bajado los niveles del río Andáguera. Así es, nueve veintiocho minutos, también se encuentran realizando el censo en la zona rural y a la espera están en la cabecera municipal para el consolidado y poder enviar la información a la autoridad competente. Llegamos y observemos entonces detalles de lo que sucedió en el municipio de Bagado. Estamos aquí en el terminal de Quinto, hablando con una persona que es de Bagado, que conoce el caso de la tragedia, sucedió anoche de producto de la ola invernal. Señor, ¿cómo le va? No, no que conoce, tiene información. Cuéntenos su nombre, haga el favor. Luis Orlando Palacio Campaña. ¿Usted es de Bagado? Sí, señor. Luis Orlando, cuéntenos realmente qué pasó, qué sabe de la tragedia. La información es que hay dos muertos, Luis, Luis Eduardo y Fabricio. Los otros están desaparecidos, no se puede decir nada. ¿Cómo se dieron los casos? Es un derrumbe, es un derrumbe donde tenían el rancho. ¿Eso fue en qué parte? Aló, aló, en el río Cuchador, en el río Cuchador. Mayor información todavía después. Muchas gracias. Sí, Gemma. No, mano, el cayó. Mano, el cayó. Mañana 29 minutos, allí estaba la información, la angustia de la gente, la preocupación, la comunicación, el tratar de auscultar información por parte del periodista en su momento, pero también entendible la angustia, repetimos de parte de cada uno de los moradores del municipio de Bagado. 9, 29 minutos. Estamos llegando al final y hoy estamos de Happy Birthday. Sí, señor. Mire, está cumpliendo años la madre de nuestro... Está de cumpleaños la madre de nuestro compañero Anderson Murillo, la popular Yaque, Yaquelin Elena Palacios. Es decir que hoy todo está dispuesto allí en las coordenadas que ya nosotros pues conocemos muy puntualmente para que se inicie con la celebración bastante merecida para una mujer que pues como todos la conocen es extrovertida, es muy amigable, es una buena persona, es una buena muchacha como se dice normalmente. El hijo debe venir caminando por ser de que estaba. No, no se lo va a perder. Muchas felicitaciones para la señor Yaque, esperamos que sean muchos más los que vengan y que pueda cumplirlos allí en el seno de su hogar, en el seno de su familia, compartiendo con las personas que la estiman, con las personas que siempre están a su lado, aportándole de manera positiva para que ella continúe en el desarrollo personal, continúe en el desarrollo familiar, en el desarrollo comunitario. 9 de la mañana, 30 minutos, nos vamos. ¿Algo más para cerrar? No señor, pues esperar a ver el desarrollo o lo que va a ser la clausura del evento en Izmina, el documento final, conocer el documento final, que más hay pendiente este fin de semana señor, aplaudir hombre que los indígenas haya dado apertura a la vía, estar pendiente de lo que pueda pasar con el hospital Ismael Rondal número 2, antiguo San Francisco de Asís, lo que tiene que ver con esta emergencia. Ah, informarle hombre a los amigos del compañero Luis Moya, que fue impactado estos días allí en la Alameda en el caso de las supuestas vacunas, quien fue trasladado al San Francisco de Asís, que amablemente nos entregó una entrevista el mismo día de su incidente, acaba de ser trasladado a la ciudad de Medellín, parece ser que las 48 horas que había dicho el médico le dieron para su evolución y saber si podía continuar aquí o no, han tomado la decisión de enviarlo a la ciudad de Medellín señor, y desearle una pronta recuperación a Luis Moya, al igual que a las otras personas que sufrieron hombre el incidente este día. Permítame también recordar la invitación de parte del Club Deportivo Águila Chocó sobre su experiencia de intercambio deportivo en los Estados Unidos, estas niñas que estuvieron en los Estados Unidos estarán a partir de las 10 de la mañana en el auditorio del SENA, sede Minercol. Muy bien, 9.32, en un inaugurado han puesto allí de presente un nuevo centro vacacional aquí en la ciudad de Medellín, recuerdo haberlo visto en las redes sociales, es importante también visitarlo, claro que usted juega de local. Sí señor, pero desafortunadamente y afortunadamente para otros, el centro recreacional fue levantado señor. ¿Hue levantado ya? Sí señor, ya esta mañana vi aplanadoras, mucha maquinaria, arena, secando hasta con baldes, una señora muy acuciosa. ¿Pues sí? Sí. Sí, 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 sí. Me aspiro que este fin de semana hayan alcanzado a superar altamente lo que tiene que ver con en la piscina. Muy bien, 9 de la mañana. 9 de la mañana, 33 minutos a ustedes, muchas gracias por habernos permitido informarles en esta mañana, a quienes nos siguen a través de los diferentes medios, las redes sociales, la retransmisión de nuestra señal en los municipios del departamento del Chocó el lunes a las 7 en punto, nos encontraremos nuevamente cuando traeremos temas de interés comunitario. Muchas gracias. RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión. RTV Noticias.